Iniciamos un poco la ronda de presentaciones de jugadores. En primer lugar vamos a presentar a dos jugadores que han venido de las primeras incorporaciones. Armando, que procede del Real Murcia, y Moisés, que procede del San Fernando. La verdad es que la dirección deportiva está muy contenta de la incorporación de ambos jugadores. Son dos jugadores que tienen sobrada experiencia en la categoría, que tienen muy claros los objetivos del club, que saben un poco de la exigencia que nos vamos a marcar en el día a día. Y entendemos que son dos jugadores que van a aportar un punto importante en el granito de arena que tienen que sumar todos y cada uno de los compañeros de la plantilla para trabajar y confeccionar un equipo competitivo y que recupere un poco la ilusión de toda la gente que apoya y quiere al Hércules en estos momentos. Sin más, un poco os dejo con ellos, que cualquier pregunta, cualquier cosa, os lavarse seguramente con satisfacción. Muchas gracias. Bueno, al final es una decisión que tiene que tomar de esta manera. Y bueno, al final creo que te llame un club como es el Hércules con la ambición que están viviendo, con el proyecto que están haciendo. Yo creo que es una buena opción para mí, para seguir creciendo como persona y como futbolista. Sí que es cierto que va a ser temporada en Real Murcia y bueno, al final llevo mucha trayectoria allí, pero creo que era buena opción también para mí y para seguir, como te he dicho, creciendo. Y desde la llamada del Hércules, bueno, yo creo que al final era un buen proyecto también para mí, ambición y con mucha ilusión y muchas ganas, al final, para competir, para llegar a lo más arriba posible. No sé si la forma de salir, si te lo hiciste con Gerais, si Gerais llega, no puede salir, no sé si eso en algún momento te llegó a molestar, lo digo porque las emociones, decía Carmelo, las negociaciones a cuatro bandas son complicadas. Si ya de por sí dos se complican, a cuatro bandas será bastante complicado. Sí, bueno, al final las negociaciones son como son y bueno, ha surgido de la manera que ha sido y bueno, al final creo que ha sido opción buena para ambos y para ambos clubes y bueno, pero al final, como te he dicho, vengo con ganas e ilusión y con mucha ambición por este bonito proyecto y ya está, si la manera que ha sido, las negociaciones son así, pero bueno, mientras estemos todos contentos y salga todo bien, pues bueno, al final, proyecto apetecible y con mucha ilusión. ¿Y qué cita le ves al proyecto, Armando? La verdad que bastante bien, desde el primer día que ha llegado el equipo es genial, los cuerpos técnicos me han tratado muy, muy bien y yo creo que al final, día a día, con los dos entrenamientos que llevo, los entrenamientos sobre todo ya ha subido el nivel y la verdad que contento con la plantilla y con el trabajo diario. Me preguntaría a Moisés, ¿qué te convenció, qué te ha llamado de Carmelo? Bueno, pues como muy bien ha dicho Armando, al final te llamas Carmelo para que te sumes al proyecto de un club como es el Hércules, con tanta historia, que todo el mundo conoce y bueno, al final creo que poco te tiene que decir para poder convencer a venir a un equipo aquí con la ambición, el proyecto que te presenta y bueno, yo creo que no tardaba mucho en llegar a un acuerdo porque tanto Carmelo quería que viniera, como yo estaba encantado de que me llamó el Hércules y bueno, y la verdad que fue fácil venir aquí. ¿Cómo se ha quedado? Buenos días, soy David, el día que vas acostumbrado a la presión, ¿no? Porque también hablábamos con Armando, que es el capitán del Ragnuncia, que hubiera sido del Cartagena, que a mí se ha estado acostumbrado a pelear por todo, ¿no? Sí, al final, bueno, cuando yo en este caso vengo del Cartagena, sé también a dónde vengo, la presión que hay, también yo creo que es un reto muy bonito el poder volver a colocar al Hércules arriba, el pelear por todo, el volver a ser un equipo competitivo en el que jugar contra el Hércules pues sea muy complicado y bueno, y sumarse al proyecto pues también tiene esas cosas y vamos a tener que dar cada uno lo mejor de nosotros porque bueno, al final también se está viendo que los fichas que está haciendo, bueno, la competencia que va a haber dentro del equipo y yo creo que eso es muy importante también a la hora de ponerse también complicado al míster y que el míster tenga donde decidir, entonces pues bueno, todo el mundo creo que sabe a lo que venimos y bueno, y ya después, cada equipo pues bueno, ya se verá hasta dónde puede llegar. Os pregunto a los dos, quería hacer un poco vuestra opinión, esta competición, si empieza, por el tema del COVID, ya lo sabemos que puede pasar, si empieza va a ser prácticamente una mini competición express, por eso es un grupo de 10, no sé cómo valoráis vosotros, eso se os gusta, nos gusta, si no hay otra forma que... Bueno, al final sigue cierto que va a ser un año diferente, con todo lo que está sucediendo, pero bueno, lo bonito y las ganas y la ilusión que todos tenemos por lo menos desde comenzar, sea de una manera o de otra, por lo menos que ya podamos competir y al final ir al terreno del juego y sacar lo que todos tenemos para desfogarnos, yo creo que al final son muchos meses parados y muchos meses que estamos sin competir y al final, bueno, sea la mejor manera posible para comenzar lo antes posible. Pues a ver, yo opino que esto es... esta competición va a ser algo rara, algo complicada en la que desde el primer partido pues tiene que salir ya con la idea muy clara, qué es lo que quiere, porque la verdad que al ser tan corta no te da, cuando la temporada era más larga, que te da ese mes o esos dos meses de adaptación, aquí eso ya no hay, eso es... solo si se puede empezar serán 18 partidos y bueno, yo creo que desde el principio, desde el día uno que empiece la temporada, yo creo que el Hércules va a llegar en las mejores condiciones y para eso vamos a trabajar durante esa pretemporada. ¿Te da la sensación que empieces una baja un día sin la hora, no? Sí, al final esto es muy corto, al final si no llegas en las mejores condiciones y bueno, al principio no es que te cuesta, al final como te cuesta cuatro partidos es muy complicado porque al final todos los equipos van a estar igual, todos los equipos van a pelear ahí y ya bueno, pues eso que te daban antes, el tener 38 partidos, esto no te lo va a dar, entonces yo creo que además de nosotros nosotros representamos una entidad muy grande y que bueno, que no debemos de pasar ni una y todos tenemos que estar desde el minuto uno a tope.